Resulta que no comentamos, pero este domingo se transmitió lo que es la entrevista de Pedro Sola en Televisa. ¿Te acuerdas que desde hace algunos meses lo veníamos mencionando que iba a formar parte de la nueva temporada del programa de Aurora Valle Confesiones? Y que la misma Aurora Valle en este programa en exclusiva, porque sí señores, trabajamos también con muchas exclusivas y en este programa Aurora Valle nos dijo pues que Pedro Sola iba a formar parte de la cuarta temporada de Confesiones. Y así sucedió. El día de ayer se transmitió esta entrevista que, como lo habíamos comentado, es una entrevista que no se hizo en el estudio de Televisa como regularmente sucede. Hay un foro que tienen para las entrevistas de este programa, pero por pandemia y porque además supongo que por contrato Pedro Sola no puede pisar otro foro que no sea de Televisión Azteca. Entonces la entrevista se hizo justamente en su casa y ahí Pedro Sola se confesó de todo a todo. Hubo revelaciones interesantes sobre sobre su vida personal y su vida profesional. Habló, por supuesto, de aquel episodio de la mayonesa, cómo le costó setenta y cinco mil pesos que le fueron descontando quincena a quincena, ¿no? ¿Cuánto? Setenta y cinco mil pesos. Pues, pues, ¿cuánto ganaba? Por la mención, quién sabe. Creo que le habían hecho un descuento, según se había dicho Pati Chapoy, metió su mano para que hicieran un descuento por la mención. Mira, allí anda Tomasito diciendo, estas no son horas de que estén chambeando y trabajando. Vámonos. Vámonos. Y allá se va, se va contigo, se viene conmigo. Bueno, el caso es que al buen Pedrito despepitó todo ahí con Aurora, ¿no? Exactamente. Y, bueno, pues, ahí habló de eso. Habló de su vida personal. Dijo que nunca ha estado con una mujer, o sea, nunca ha tenido una mujer como novia, nunca ha tenido intimidad con una mujer. Reveló, por ejemplo, que en algún momento hubo una mujer que se metió allá a la cama de Pedrito, traía unas buenos tequilas encima y entonces quiso todo. ¿Y es de la farándula? No, no dijo si era de la farándula, pero, pues, de que quiso, quiso. Pero él dice que para nada, que en lo absoluto y que, pues, no, que no le, no le interesa. Que la dejó sola. Que no le interesa a una mujer, que nunca le ha interesado a una mujer. Fue lo que comentó Pedrito sola a través de la entrevista con Confesiones. La verdad es que, pues, se veía, obviamente, la confianza que tiene con Aurora, o sea, al referirse, por ejemplo, de la muerte de su mamá o la muerte de su hermana. O sea, hablaban de que Aurora la conoció, etcétera. O sea, finalmente son grandes amigas, grandes amigos. Son grandes amigos y desde hace muchísimos años tienen una relación muy cercana. Es más de veintitantos años, son grandes, grandes amigos y por eso, de alguna manera, pues, se notó la confianza. La verdad es que fue una entrevista muy interesante y, sobre todo, pues, histórica, porque, pues, nunca nos imaginamos que un integrante de Ventaneando iba a estar en un programa de Televisa contando su vida aún siguiendo en Ventaneando, ¿no? Lo cual es muy, muy interesante. Como decíamos, contó cosas que en Azteca no lo dejan, ¿no? Sí, en TV Azteca nunca ha hablado así abiertamente, por ejemplo, de la actual pareja, pues, contó que llevan veinte años juntos. Ajá. Ese llevan treinta de diferencia. Bueno, Pedrito le lleva treinta años a su pareja. O sea, que tiene como tres, ¿cuántos tiene Pedrito? Pedrito tiene setenta y tantos, él tiene cuarenta y tantos. Cuarenta y tantos, ok. Exactamente, y, pues, que ha sido una relación muy bonita para él. Dice que sigue muy enamorado, que es una relación padrísima. Que han viajado por todos lados, que se complementan. Y que si en este momento, dice, que el único pendiente que tuviera, porque finalmente, pues, tiene sus hermanas y sus sobrinos y todo el mundo tiene su vida. Lo único que le dolería de dejar este plano terrenal de morir sería justamente dejar solo a su pareja. Esa fue la confesión de Pedrito Sola en Televisa. Sí, Pedrito Sola estuvo en Televisa en confesiones. Ayúdenos, por favor, porque, bueno, recuerden que estamos sin, es como iniciar de nuevo. Estamos iniciando de nueva cuenta con un, con un horario, ¿no? Este, el horario de la una de la tarde no va a cambiar. Ese programa se queda como ya está. Ya, ya todos sabemos a esa hora. Estamos todos juntos, va, va, va. Pero, eh, nos gustaría mucho que nos ayuden con el me gusta. Con el me gusta y con el compartir y con todo. Dice, hola, Alex, salúdame. Soy Daniel, dice Merlín Díaz. Hola, Daniel. Hola, Daniel. Me gusta este horario, anima en mi tarde, dice Silvia. Dice Alex, no le hagas caso a personas tóxicas que siempre te critican. A mí me gusta mucho el programa. Saludos, dice Princesita Susy. Gracias, Princesita. Eres familia de la tarde y también, de la de mediodía y también de ahorita de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Carolina Canales, Alexito. Qué padre verte a esta hora. Saludos desde la Ciudad de México. Muchos para los que no nos pueden vernos están ahorita viéndonos en vivo, Alex. Oye, que me da mucha risa porque hace ratito, antes de entrar al aire, me estaban contando que alguien dijo, por ahí algún espacio no vale la pena, pero alguien dijo que va a entablar una campaña en contra de algunos youtubers, incluyéndonos a nosotros. ¿Por qué? Pues dice que va a hacer una campaña contra nosotros. ¿Alguien quién es? Alguien que no es nadie. ¿Qué qué? Alguien que no es nadie. Pero aparte, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no ha asimilado que hacer una campaña contra los youtubers, contra los colegas que estén en este espacio y contra este mismo canal, no estás yéndote en contra de nosotros, ni de Jesús, estás yéndote en contra de muchísima gente, ¿no? Ok. Porque estos canales, ¿de quiénes son? De la gente. Pues claro. De la comunidad. De la comunidad. Entonces, Dios guarde la hora, mijo. No lo hagas, mijo. No lo hagas, porque créeme que vas a salir muy mal, muy mal librado. Ahí está. Nueva suscripción, dice Eva González. Bienvenida, Eva. Gracias por suscribirte. Dominicana presente. Qué gusto verlos también hasta ahora, dice Doris Pérez. Saludan a Tomás Ibarra. Tomás Ibarra, Carlos Alberto. Ahí está Tomásito. Venga, muy bien, vamos.